¡Hola mis bellezones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Potigels. Espero que estéis genial y que hayáis pasado un fin de semana estupendo. Es lunes, tenemos que afrontarlo con mucha fuerza y mucha energía. Y bueno, yo estoy aquí para traeros un vídeo que estoy súper, súper, súper contenta de poderos anunciar porque me han elegido, estoy muy feliz, me han elegido como jurado para poder participar en los premios BOTI 2017. La palabra BOTI viene de Beauty of the Year o Belleza del Año y son unos premios donde va a haber en total 5 categorías de belleza diferentes. Habrá una categoría de cuidado para la piel, otra de cuidado corporal, otra de cosmética biológica. Bueno, y la categoría en la que me han elegido a mí para participar es en la categoría de maquillaje. Estoy súper, súper contenta y hay 3 productos en total que son, digamos, los 3 que ha elegido Beautiful Box, que es quien organiza estos premios. Beautiful Box, por si no lo sabéis, son unas cajitas mensuales que vienen con productos de belleza que además os las recomiendo mucho porque son unas cajitas súper, súper chulas. Lo que son las cajas son una pasada de luego los productos que vienen dentro. Casi todos son en tamaño real y valen muchísimo la pena comprar estas cajitas. Os dejaré abajo en la cajita de información el enlace a Beautiful Box por si os interesa, para que os paséis y veáis las cajitas mensuales que podéis comprar. Y bueno, una vez dicho esto, os tengo que decir que como os decía antes, los premios los ha organizado Beautiful Box y hay 5 categorías y yo participo en la categoría de maquillaje. De verdad, estoy súper, súper contenta. Y bueno, lo que tienen también de especial estos premios es que a diferencia de otros premios, estos concretamente, hay 3 productos en mi categoría, en otras categorías hay más productos para elegir, pero en el caso del maquillaje hay 3 productos que han sido los finalistas, por decirlo de alguna manera, para ganar el premio BOTI 2017. Y de los 3 productos que me han enviado a mí, me tengo que quedar con uno. Y el día 1 de mayo, yo no los he probado todavía, ahora os los enseñaré. El día 1 de mayo me tendré que quedar con mi favorito y os publicaré al canal cuál es de todos estos, mi producto favorito y por tanto, el que se llevará mi voto. Entonces, bueno, una vez dicho esto, no me enrollo más, voy a pasar a enseñaros los productos nominados a los premios de maquillaje BOTI 2017. ¡Vamos allá! El primer producto nominado a los premios BOTI 2017 es la Máscara Rotating de Flormar, una máscara de pestañas que es bastante, bastante famosa ya y que tiene como particularidad, que bueno, muchas de vosotras supongo que ya la conoceréis, pero por si no la conocéis es esta máscara de pestañas de aquí, que como podéis ver yo la tengo por estrenar y es que estos son parte de las normas del concurso, que hasta el 24 de abril yo no puedo estrenar estos productos, solamente os los puedo nombrar. Y bueno, como podéis ver, esta máscara viene aquí con una pegatinita, porque al estirar de esta pegatina lo que hacemos es activar la pila que lleva en el interior y lleva aquí un botón, con lo cual cuando apliquemos la máscara de pestañas, este botón lo que va a hacer es rotar y bueno, se supone que deja unos pestañones increíbles y al rotar esto pues va a ser muchísimo más fácil rizar las pestañas. Estoy deseando probarla, me habían hablado muy bien de esta máscara y tenía muchas ganas de probarla desde hace tiempo y bueno, pues eso, que es uno de los nominados, no sé si se llevará el premio o no, pero tiene muy buena pinta. Los segundos nominados en los premios BOTI 2017 en la categoría de maquillaje son los labiales Color Rich Matte Addiction de L'Oréal Paris. A mí concretamente me han enviado el tono 640 Erotic, que es un tono bastante, bastante ponible, me ha gustado mucho, porque es un tono mate, como podéis ver ahí no lo he estrenado todavía, esas son las normas del concurso y bueno, como podéis ver ahí es un labial en un color nude, verde, rosado, que tira el rosado, está en medio entre el rojizo, el rosado, el nude, es un color muy bonito, muy ponible, os voy a hacer un swatch ahora mismo para que lo veáis y lo voy a estrenar aquí con vosotras y la verdad es que es un color súper súper bonito, una vez hecho el swatch yo diría que es más rosa que marrón, pero tiene un puntito marrón de fondo súper súper bonito, me encanta el labial súper ponible, huele, ahora que me lo he puesto huele como a vainilla, huele muy muy bien y por lo que veo en la mano no acaban de ser mates del todo, no son de esos mates ultramates, sino que yo diría que es un acabado mate, pero en el fondo tiene un pelín de brillito, pero bueno, es un labial súper bonito, así a simple vista y la verdad es que promete mucho, promete mucho, lo probaré durante estos días y la verdad es que también tiene muchas posibilidades de quedarse en el número uno, porque bueno, ya sabéis que yo soy súper fan de los labiales mate y estos labiales de L'Oreal me habían dicho que tenían una calidad muy buena, así que bueno, lo probaremos durante estos días y ya veremos si es el ganador de estos premios. Y por último, el tercer nominado en los premios BOTI 2017, la verdad es que lo tengo bastante difícil porque soy muy fan de estos labiales y concretamente este tono me ha fascinado nada más verlo, aún no lo he probado en el labio, lo tengo que probar, pero cuando lo pruebe creo que me va a gustar mucho, es el labial de los Rouge Velvet, Rouge Edition Velvet de Bourjois, en el tono 14 Plum Girl, es un color plum, como dice, un color morado, violeta, borgoña, es muy muy bonito el color y completamente mate, y bueno, yo ya tenía un par de estos labiales de Bourjois y la verdad es que me encantan los dos que tengo, y este es un tono borgoña que me parece precioso, os voy a hacer el swatch aquí para que lo veáis también, y lo veré yo por primera vez, así a simple vista no parece que tenga mucha cobertura así a la primera, me esperaba más cobertura, la verdad, pero el tono es súper súper bonito, súper bonito, aquí lo veis, muy muy bonito, así que bueno, ya veremos también porque estos labiales me gustan mucho, ya veremos cómo queda en el labio, tiene pinta de quedar muy chulo en el labio este labial, así que bueno, este es el tercer nominado y veremos si es el ganador o no de estos premios. Bueno, desde aquí quiero darle las gracias de todo corazón a Beautiful Box por haberme dado la oportunidad de poder participar como jurado en estos premios, si os ha gustado el vídeo no os olvidéis darle manita hacia arriba al vídeo, como siempre, tampoco os olvidéis suscribiros abajo al botoncito rojo de suscribirse al canal, si no lo habéis hecho ya, que ya sabéis que para mí es súper importante vuestro apoyo, también deciros que si queréis recibir todas las notificaciones cada vez que subo un vídeo al canal y así no os perdéis ninguno, dadle a la campanita para recibirlas, y por último os dejo también por aquí mis redes sociales, por si me queréis seguir en Twitter, Instagram, Facebook o por donde vosotros queráis. Y bueno bellezones, pues hasta aquí el vídeo de este lunes, espero que os haya gustado y espero que me digáis también si habéis probado alguno de estos productos, contadme abajo en la cajita de comentarios cuál es vuestro favorito, si os gustan, si no, qué pegas le encontráis, para ayudarme también a elegir cuál es mi favorito de estos tres. Y bueno bellezones, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, os mando desde aquí un besazo inmenso y hasta el próximo. Adiós.